La seguridad en Castilla ha sido uno de los temas que generan mayor preocupación entre las autoridades. La institucionalidad llegó a esta parte de la ciudad con más presencia y acompañamiento, lo que en la actualidad deja buenos resultados. Tenemos una disminución de menos el 28% de los homicidios en la comuna de Castilla, eso significa que estamos por la ruta, que esa es la forma como debemos continuar todo el esfuerzo. Las intervenciones en puntos específicos y el aporte de la ciudadanía han sido determinantes para garantizar la seguridad. Está bien, está tranquilo para vivir, no ha habido problema de nada. Ya aquí se acabó la violencia, se acabaron tantos crímenes que habían y ya la gente puede salir tranquila. En la comunidad hay alegría porque aseguran que ahora es posible caminar por las calles con tranquilidad, hablar con los vecinos y estar en familia. Antes se veían muertes a diario, se veían balaceras a diario, últimamente no se ha vuelto para escuchar nada. Porque lo que es que ellos tienen presencia acá en el barrio, el barrio está tranquilo y está muy bueno. Aunque se mejoró en aspectos como orden público, seguridad y convivencia, las autoridades continúan con la lucha contra las bandas delincuenciales que se disputan el control de rentas ilícitas y extorsión.